Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Henry McCarthy y soy de Monterrey, Nuevo León. Me empezó a gustar The Warning cuando fui al concierto de El Fuego Didi. Fue mi primera vez en El Fuego Didi, mi primera vez viendo The Warning y afortunada porque mi primera vez oyendo la canción de Narcisista, que fue la primera vez que la tocado en ellas. En Español, fue la primera rola en Español. La primera rola que me gustó fue Unmendable, que me impactó cómo terminaron la canción. Muy buena rola, excelente. La otra de las rolas que me gustó fue, en ese concierto en el Fuego Didi, fue la de Up. Todavía no sabía los nombres de las canciones de nada. Too many reasons cave in and choking on words that you will get. Oh, 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 oh. Terminé un concierto y ya fui a la casa y todo y empecé a buscar en YouTube canciones de The Warning, en conciertos y fue cuando empece a ver los nombres de las canciones y todo. Y sí, Up, excelente rola. Dust to Dust, Shattered Heart, muy buena rola también. Shattered Heart por Flat Beat en YouTube con Autotón en el Dakota Bar en Monterrey. Muy buena rola. Los arreglos que le hicieron a esta canción, excelentes. Antes del Green Master decidí meterme en línea y fui a comprar ahí el merchandise en línea de The Warning. Y con esto me fui al Green Master y ahí me la firmaron ellas. Las firmas ya casi están desapareciendo por los lavados. Pero aquí está. Y después de ahí conocí a varios de The Warning Army, todos buenas personas, todos buena onda. Y fuimos al Heart of the Emerson Coyote, excelente concierto, muy bien. Y después de ahí he tratado de ir a cada concierto. Fuimos al San Luis, al concierto de Wishi Fest, que es muy bueno. Y después de ahí he tratado de ir a cada concierto. Fuimos al San Luis, al concierto de Wishi Fest, que es muy bueno. Estuvo excelente. A Saltillo, a Torrion. ¡Boncarina! Y esta última vez que fuimos a Vive Latino, que también estuvo excelente. Vive Latino fue el último concierto que he ido, después todos en cuarentena. Estamos con esta canción, es nuestro primer sencillo en español. Esto es... ¡Gracias! 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 ese año que me compré mi gorra de warning, un CD de warning que fue mi amor, que es este que me lo autografiaron ellas. Me lo autografiaron cuando fuimos a Torreón. Ahí fue cuando ellas me autografiaron. Y excelente. Y I've been warned since then. The warning es una banda que va a seguir. Espero que saquen su tercer álbum pronto cuando termine todo esto de este virus. Y seguir apoyándolas. Porque estas niñas están dándole duro al rock. Y espero seguir disfrutando de su música y su nueva música del tercer álbum. Esperamos que ya sea pronto. Y ya lo dije. Y lo vuelvo a decir. I have been warned. Y quizá muchos de los que están viendo el video también.